Hola chicos de casa, me introduzco en un nuevo video, estamos con Lobo 7 Sí, pues Lobo, 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 empezó, Lobo ¿Dónde hay cofres? Hace rato no jugamos con Kram Kram Mami Kram, me veo un poco alterado Ahora, ¿cómo se cogen? Ah, ya ¿Dónde estamos? Estoy al lado izquierdo suyo O sea, no sé a qué lado Ah, al lado de mi ¿Y qué son los cofres? Mmm, no sé Creo que sí Olgo, olgo pasos, tengo miedo Yo no voy para ti, estoy yo ¿Usted viene para acá? No ¿Por qué? ¿Van a dejar vendido? No, yo voy Tengo un under, pero Es que no se donde está el otro cofre No, en el agua Ay, tengo ahí tres cofres ¿Qué piso? ¿Dónde? Eh, pero si lo hago, ¿qué ando? Hola ¿Qué? Tengo dos ¿Sos el de Arpere? No, tengo dos cofres Ah, amigo Pues yo no sé cuántos Tengo tres ¿Listo? ¿Dónde saco el otro? Eh, eh Este ya lo cogeó ¿Qué me está bien? Pues a ustedes lo estafaron de una manera ¿Qué me di? No, 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 no Estafaron al lobo El lobo El lobo El maricón Hola, lobo ¡Lobo, lobo, lobo! Ya, lobo, tranquilo Ya sobre Bien, me peso con la mierda Tiene cuatro de madera, lobo Una mesa de crafteo Ah, caí de una mesa de crafteo Pero necesito palos ¿Tiene dos de madera, lobo? ¡Ah! ¿Tiene dos de madera? Ya Ah, sí, gracias Muchas gracias, señor lobo Uy, medio, medio ¿Esto no? Ah, voy A ver, a ver Tengo espada de diamante ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy un crack Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lobo, lobo, lobo ¿Qué? ¡Viene, viene, viene! Mira ¿Vamos a por el man? No, espérenme Tiene arco, tiene arco Me comí la puta manzana de oro ¿Usted tiene arco? Sí, yo no, tengo flechas Tome Hola Sí, yo lo tengo Es que Tim, Tim, su cara mata y la mata Yo no tengo caña ni nada Una poción de salto ¿Me la juego? No Peja Uy, qué Peja Madre Por otro lado nos viene Oiga, alguien se murió acá Tengo cosas No tumbaron Y ahora sí, ahora tengo arco Oh, Jesucristo Dame, dame poderes Estoy un poco alterado No, no, no se vayan No se vayan Venga, marica El manzana subió, el manzana subió El manzana, ¿dónde está? Desgraciado animal este ¿Dónde está disparando? Sí ¿Quién te crees, cabezano? ¡Uy! ¡Lanzo el enderfer! ¡Lanzo el animal! ¡No sé, no lo veo! ¡Uy, cayó como! ¿Taca cómo construir? ¿Para la otra? ¿Sí lo ve? Sí, pero no es que usted tenía dos enderfests. ¡Tengo una, chaval! ¡Una! ¡Pilo! ¡Uy, te va! ¡Mira, está en la frente! ¡Esa está no más, sí, qué! Si uno se cura y le manle, botan una flecha. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Aero no, n***! ¡Aero no, aero no! ¡Fuckin no! ¡Dígame si bien! ¡Eh, yo, yo! ¡Dale, dale! ¡Está construyendo, está construyendo! ¡Aga, gale, gale! ¡Aga, gale, 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 gale! ¡Falta uno, falta uno! ¡Falta uno! ¡Oye, se cae! ¡Aaah! ¡Me lo conozco, eh! ¡Cabe ya matar a este triple! ¡Ey! ¡Uf, que me muero! ¡No! ¡No, me cago en usted! ¿Por qué no viene? ¡Y por qué me pega a mí? ¡Uh! ¡Qué putas! ¡Uy, caí! ¡Le doy con el arco! ¡Le doy con el arco! ¡Uf! ¡Quítese! ¡Uh! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Ojo, ojo! ¡Pucho la! ¡Sigue mi salto! ¡No! ¡Sí, le doy! ¡Y de 360 flip-off! ¡Ey, quítela la! ¡No, acá no es la jugada! ¡Bus! ¡Dime la espada! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay, ay, agua! ¡Ay, agua! ¡Dime la espada de diamante! ¡Tome! ¿Qué más necesitas? ¿Pantadones? ¿Y a ti? ¿Puedes mostrar el pene? ¡Esto no se hace, lo que no se hace en público! ¡Sí, no eres! ¡Listo! ¿Luego queda solo uno? ¿Nos dejamos para el centro? Sí, matémoslo y... ¡Luego nos matamos! ¡Y nos matamos! ¿Pero no está desgraciado y no me mate ahora? ¡No, no se tiene una puta como usted! ¡Pero si usted siempre es el que me mata al final! ¡Uh! ¡Ahora solo quedan dos! Se cayó a un agujero negro. ¡Ah, pues es que sí se puede encontrar el del perro! ¡Llegué al centro! ¿Luego dónde está? ¡Luego! No sé, no sé, no ruego. ¿Cómo que no sabe? Ya le digo, ya le digo. ¿Qué es que sabe? Espera ahí ni está en el centro. ¿No está? Está como en un hueco. ¿En qué isla? Ya le digo porque si quiere decirse era un hueco. En una de tierra. O sea, hay un puente... No puede ser. Que es re largo. Vea. De madera. Está en el centro. Está desde el centro. Está desde el centro. Un puente de madera. Sí. De madera. Sí. Véalo, ahí salió. Ahí salió el man. Sí, está yendo por el puente. ¡Túmbelo! ¡Ay, ñoqui! ¡Ay, lo vi, lo vi! ¡Uf! Ese tiene pechadera diamante. Es muy probable que muera, ¿lobo? Pero yo te quiero decir algo, ¿lobo? Que si muero, siempre estarás en mi corazón. Solo tengo otras fechas por dárselas a usted. Ya, marica, y fue. ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané de hunger! Esto es Skyward. ¡Gané Skyward! Logo, como estamos separados, ¿cuál es el plan? Mira al centro. Mira, van a matar. ¿Lo piensas? ¿Lo piensas qué? Que sí te van a matar. No, tengo perla. Ah, no, pues. No quiero distracción. Tengo dos. No, pues. Chao. Vaya, vaya al centro. Tengo espada diamante. No, pues. ¿Y ahora qué? Pechera, casco. Desgraciado. Animal. Supo. Tengo espada diamante también. Ah, sí. Eh, sí, sí, tengo. Voy a ir al centro. Pero, ¿va a seguir al centro? Sí. Bueno, vaya a seguir. O sea, que no. Vaya, 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 vaya. Es que por ahí lanzó la agenda, el perro mal. Asegúrese primero de lanzarlo. No la digas. Está construyendo, no tengo nada para lanzarlo. ¿Se fue? Sí. ¿Llegó a San Luis Salvo? Sí. ¿Lo follaron? No, lo maté. Está ahí un Power Ranger. El Power Ranger rojo. ¿Un Power Ranger rojo? Lo maté, lo maté. Buena, buena, buena. Yo estoy construyendo ese centro. ¿Usted es el de Pechera y Diamante? Eh... Que está construyendo con piedra. Sí. Ah, vamos. ¡Uh, marica! Vea este puto coche de gonorrea. ¿Te salió chetado? Marica, está rellena de cosas. Pues me guardas. Sí, yo culo esta mierda. Pero no llegué rápido. Ya. Ya estoy. Ya estoy como... Ya... ¿En una torre, sí o qué? Sí. Venga rápido. ¿Y en esta torre en Mine y Peter? ¡Ah! Está lleno de agua. Pilo, pilo, pilo. Sí, sí, sí. Tú tranquilo. Ya me llaman el Minecraft... No sé. En vez de terminar algo muy estúpido, pero no. Ah, sí, acá hay un cubre, acá hay un cubre. Venga, venga, marica, rápido. Acá hay flechas. De, 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 de. Me sirve esto. ¿Hacia dónde es el centro? Hacia allá. Oye, el maldito agua. ¿Dónde está? Ay, ahí tengo bloques, me... Sí, lo creo irá aquí. ¿A mí? Sí. ¿Dónde, dónde? Uy, sí, 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 sí. Es más, te lo desgraciado. ¿Ya estás disparando? Sí, con frecías de fuego. ¿Y yo cómo salgo de acá? ¿Por qué no tiene...? Pues es que esto está lleno de agua. Ya, ya sé cómo. Marica, rápido. Ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. A ver, ya estoy yendo. Me cúre, cúrame, cúrame. Me falta poquito. Dice tierra. Ya lo. He llegado sano y salvo. A ver, es que era un cofre doble, cómo no. Aquí hay un arco con fuego. Al lado suyo. ¿Me das? Sí. Muchas gracias, señor Globo. Te lo agradezco. Mira, hay un casco. Aquí hay un casco diamante. No, es mejor este de hierro. Sí. No sé. Tengo una espada de 9,75 de año. ¿Cuál? Una de hierro, me encanta. Globo, 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 Globo. Viene, viene, viene. ¿Dónde? El de la torre de hielo. Ahí viene la torre de hielo. ¿Dónde? No lo veo. Hay uno en la torre de hielo. Sí, cogí la espada, chica, lo. De diamante. No, pero hay una de hierro. Marica, rápido, vine, vine. ¿Dónde, dónde? ¿Cuál es para...? ¿Viene por arriba? Sí, me pegó. Ase me muero, Marita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo. Como manzana. Estoy fue puta. ¿Dónde está? No lo veo. Está arriba, Marita. ¡Ah, te chino, Marita! ¡Oh, dale, dale! Quémelo, quémelo, quémelo. No puedo, no puedo. Lo estoy dando, lo estoy dando. Puso agua. Cruzó, cruzó, fuera otra. Otro árbol. Bien, bien, bien. No puede ser que este pendejo no se... Lo maté. La madre. No, 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 no. Se han muerto, se ha conocido. No, si yo vivo, se desgraciado animal. No tengo más flechas. Yo todavía tengo mal cabeza. Mierda. Lo mato, lo mato, lo mato. ¿Dónde está? Eso, curame, curame. Ya lo maté. No, que bajo, que bajo. Le pego, le pego, le pego, le pego. No, no. Yo voy, yo voy. No, estoy muerto, estoy muerto. Ay, le estoy pegando a su usted. No puede ser, o sea... Le di. Lo lancé, lo lancé. No, no. Necesito flechas, necesito flechas. Quedan dos. Luego necesito flechas. No tengo, erica. Creo que me las comito. Todas con ese man. No, ese man sí, el colmo. Y ahora, ¿dónde estará la otra? Gente. Ve, acabo. Acabo de ir más cofres, lo. Sí. Ve, no, esa espada es mala. Me caí. ¡Lo! ¡Suerte, suerte! ¡Equí se ve! Bueno, like fuerte si les han gustado estos videos con Lobo. Y hasta la próxima, amigos. Despídaselo, se llama Educao. Chao. 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 Gracias.